Estamos hablando del caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez. Ex-rector de la UNA, ex-directora de Talento Humano de esta casa de estudios condenados en un juicio oral y público. La causa que ya, o la condena que ya quedó firme, la señora María del Carmen Martínez ya está compurgando esta pena desde el 19 de septiembre pasado. No así Froilán Peralta que sigue prófugo de la justicia con una orden de captura en su contra. Nos acompaña la doctora María Esther Roa, activista anticorrupción. ¿Hace cuántos años que estás en esta lucha, doctora? Y desde el año 2011 enfocada sola y exclusivamente en la impunidad. Enfocada y decidida, ¿cómo se dice? A ver, en el 2019 logramos la transparencia en los expedientes de corrupción pública con el observatorio, ahora en la presidencia del doctor Eugenio Jiménez. Y a partir de ahí yo creo que hay un antes y un después, ¿verdad? Porque ya hoy se controla, digamos, como, es más, este sistema de control está funcionando. Tal vez no como querríamos, pero está funcionando. Primero porque le estamos exponiendo a los fiscales, le estamos exponiendo a los jueces que son malos y que son buenos también. Porque hay jueces muy buenos y hay fiscales muy buenos. Pero por eso digo que sería otro programa, ¿verdad? Para buscar un poco y hablar de todo ese tema, ¿verdad? Que a mí me apasiona. Pero hace más de 11 años que estoy en este tema. En el 2019 logramos el observatorio. La transmisión de los juicios reales y públicos, las causas emblemáticas, ¿en qué año se dio, doctora? Sí, eso también se fue en el 2019. ¿2019? En el 2020 fuiste imputada, acusada, te fuiste a juicio, fuiste a declarar. A suelta. No, garrote, me garrotearon. La gente de Ulises Quintana me pegó en pleno Poder Judicial. Increíble fue eso. Una turba de personas se fueron, me sitiaron ahí en la terraza. Me garrotearon, me pegaron. Mira, yo ya pasé de todo, ¿verdad? Primero con los escraches, ¿verdad? Donde la exposición era muchas veces ya muy de frente, ¿verdad? En el caso de Ocar González-Dar, donde recibimos varias amenazas. Ahora, yo creo que estamos decididos a luchar y eso es importante, que ellos sepan de que Paraguay no nos conviene en esta situación como está, no nos conviene a nadie, ni siquiera a los corruptos. Exactamente. Hablábamos un poco del trabajo del Ministerio Público en esta causa de Fruilán Peralta, doctora. Ahí recordaba yo que el fiscal Luis Zahid en el Judicial y Público en sus alegatos finales pidió una condena de seis años para Fruilán Peralta y de cuatro años para María del Carmen Martínez. Pero esto no se pudo dar, por lo menos en el caso de Fruilán Peralta, porque para el tribunal ya prescribió uno de los hechos punibles. Así es. Era porque había concurso de hechos punibles, ¿verdad? Pero, como les digo, era lastimosamente, nuestros fiscales no están en la medida de las necesidades, hay una precariedad absoluta y eso no hace, yo no quiero ni siquiera avalar lo que está haciendo el fiscal general del Estado, muy por el contrario. Nosotros en las dos oportunidades que tuvimos para hablar con él le dijimos perfectamente, usted tiene que pedir la declaración de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, porque el día que en Paraguay termine la corrupción va a terminar la criminalidad y va a terminar todos los hechos punibles y el Paraguay va a revivir. Y eso nos hizo el fiscal general del Estado, está llevando un presupuesto muy abultado que va a disparar para todos los lugares y los paraguayos no vamos a tener la respuesta que tanto anhelamos, que es el fin de la impunidad. Doctora, es decir, delitos económicos y anticorrupción, ¿va a seguir en las mismas o peor aún de lo que ya estaba? Peor aún, hasta ahí le puedo decir incluso que con Sandra por lo menos de los gastos reservados se pagaba, por ejemplo, las pericias, ¿verdad? Y con el fiscal general del Estado dice austeridad total y él no se da cuenta que la austeridad significa que durante estos cinco años el fiscal general no va a darnos el resultado, porque es muy fácil imputar, pero después ¿cómo probamos? Si no tenemos peritos, si no tenemos tecnología, si no tenemos transparencia y si el fiscal general del Estado no se decide asentarse con la sociedad civil, que tenemos una trayectoria de lucha para poder mirarnos a la cara con los fiscales y empezar a decir la falencia. No tienen un solo perito, ¿cómo van a investigar la corrupción? Por eso se dio el caso de Freilán Peralta, en donde un hecho punible prescribe. ¿Por qué? Por las chicanas. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen miedo para urgir. ¿Y por qué es tan importante nuestro trabajo en ese aspecto? Nosotros urgimos 77 veces en el caso de Freilán Peralta. ¿Y la fiscalía cuánto? No, no, nada. Yo no registro ninguno, ¿verdad? Pero imagínense, por eso ellos tienen miedo, tienen miedo de la corte, de la sala. Para que entiendan un poco los televidentes que nos están viendo, doctora, ¿qué es un urgimiento? ¿Qué implica un urgimiento en Bahé, en la área japona? ¿Cuánto gastas para presentar un urgimiento? Por ahí dicen, pero no tiene recursos la fiscalía para presentar un urgimiento. Ustedes como organización civil presentaron 77 solamente en el caso de Freilán Peralta. Sí, es un escrito donde decimos tu plazo terminó, señor juez, díte resolución. Sala penal, tu plazo terminó, díte resolución. Sala tribunal de apelación, la misma cosa. Ustedes no se imaginan, realmente a mí me encanta hablar del trabajo que venimos llevando porque de hecho que yo soy la cara visible detrás de mí, hay muchísimas personas y ciudadanos de a pie, ciudadanos que creen en esta lucha y que ellos también hacen el seguimiento. Abogados y colegas que me están dando una mano y las chicas también que están en la oficina, ¿verdad? Que Sandra y Valeria, la que me están ayudando, digamos, a llevar las notes y presentar. Pero nosotros hicimos todo un esquema de monitoreo fabuloso, lo cual significa que el juez recibe nuestra nota y sabe que sociedad civil está controlando. Y eso también ayuda muchísimo. Por eso que estamos escuchando juicios orales, muchísimos juicios orales, que gracias a ese sistema de control, de monitoreo y de impulso, estamos logrando por lo menos llevarlos todos a juicio oral. Y no solamente ahí, sino que después viene la etapa más difícil como el caso de Freilán Peralta. Las chicanas que se están dando en la sala penal es terrible. Entonces nosotros ahí estamos con nuestra nota diciendo, es chicana, sanciones, etc. Que de hecho hay una propuesta muy interesante de la doctora Llanes, también propuesta que viene de la oficina técnica penal, de ya no recibir las chicanas, doctora. Ojalá. Bueno, de hecho, a paso, ahí ya saltaron también los defensores a decir que eso es inconstitucional, que no se puede hacer, que se tiene que recibir y después en todo caso rechazar. Pero entre tanto, como dice la ministra Llanes, se distrae la atención y se evita que se cumpla una condena firme, por ejemplo. Exactamente. Y yo creo que la corte, el pleno de la corte tiene que analizar seriamente. Y yo creo que la doctora Carolina Llanes es un referente muy importante de la sala penal, como también es el doctor Ramírez Candia. Y yo creo que ellos tienen que ver la forma de dar una solución, en todo caso, ¿verdad? Para que por lo menos tengamos la respuesta inmediata. Porque es demasiado fácil de saber cuándo están chicaneando, ¿verdad? El recurso del recurso del recurso. Exacto, acá el recurso del recurso. ¡Gracias!